Pizza Hut presenta la noticia más importante del país De fracaso en fracaso sigue la política de seguridad del gobierno que ha sido incapaz de detener la ola de criminalidad ya que no solo se trata de ensabanados ni encostalados, sino de descuartizados en cajas o canastas que dejan otro mensaje a la sociedad. Incluso no se aprovecha la poca logística de punta con que cuenta la Policía Nacional en el país. Por eso es que prevalece la impunidad. Honduras tiene ahorita el laboratorio criminalístico más importante de Latinoamérica. Sin embargo, su equipo de expertos que están destinados para identificar quién es el que comete estos crímenes tan atroces y quien luta tantos hogares no ha sido todavía perseguido ni puesto ante los tribunales. Y yo pienso que este es el momento de también recordemos que Honduras no cuenta con programas preventivos. Preocupa que lejos de avanzar en temas de seguridad vaya en retroceso. Le siguen creando falsas expectativas a la población porque el gobierno dice que bajó el número de muertes, pero es todo lo contrario. Algo debe cambiar. La estrategia, los mecanismos para evitar que siga el número de muertes sin que se investigue. Porque ya es común que a diario siempre se encuentran muertos con saña para dejar un claro mensaje de disputa de territorialidad. En este caso se intimida, se retrae, debido a que, aunque paulatinamente se han venido dando este tipo de casos, cuando hablamos de algunas casas de seguridad de maras y pandillas en donde se descuartiza y luego se encostala y ahora con esta modalidad, entonces la percepción de la sociedad es muy fuerte. No se logra controlar ahora el número de muertes violentas, lo que no deja de preocupar al pueblo que ve cómo se invierten miles y miles de millones de lempiras en asuntos de seguridad, pero los resultados van de mal en peor. Desde Tegucigalpa para Telenoticias Efraín Díaz en Cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado. Porque en Pizza Hut te las llevas así de rapidito. Cualquier pizza gigante de 12 porciones en cualquier restaurante para llevar. Desde 199 lempiras. Así de rápido, así de fácil. Tu pizza siempre estará lista al instante. Solo en Pizza Hut. Pizza Hut presentó la noticia más importante del país.